Música 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 Las palabras no me bastan para decir lo que siento por ti Cada melodía de mi guitarra es un sentimiento hacia ti No me importa lo demás, solo quería estar en tus brazos Pero te arrepentiste muy pronto y me dejaste caer Y hoy me encuentro así Suplicante de tus labios, tus caricias y todo lo demás que va en ti Y hoy estoy aquí En el borde del aviso de la locura Porque estás en mi presente Viva Ya nunca fui la mejor expectativa Ya nunca fui la mejor alternativa Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos Este es un espacio dedicado a ti y tu salud integral Con los mejores consejos sobre tratamientos naturales Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes e higiene emocional Estás en salud y vida plena con la doctora Sandra Castellanos Morales Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes en este martes 15 de noviembre Estamos a mitad del mes Y pues bueno, ya en la cuenta regresiva para el fin de año Me da un gusto de verdad poder saludarlos en esta tarde Una tarde como calurosa, como que ya se nubló Pero súper agradable La verdad es que pues lo que queda del año está transcurriendo Pareciera que con una velocidad mayor Pero bueno, en fin, vamos a seguir trabajando Y hay que disfrutar cada día, cada momento Hay que disfrutar cada instante que tenemos de vida Y sobre todo hay que agradecer por todas las capacidades que tenemos Y por todas estas bendiciones y virtudes de las cuales podemos gozar De verdad que es una riqueza el poder respirar, el poder hablar, el poder expresar Lo que queremos, lo que sentimos Y definitivamente el poder hacer lo que queremos es el mayor regalo que tenemos La vida y poder ser plenos en todo el potencial que se pueda obtener de este regalo Pues la verdad es que no cualquiera Y lo digo porque precisamente por ahí hay una persona muy allegada, muy querida Que en este momento pues está hospitalizada Y que justo tiene una limitación ahora en la motricidad En el poder hablar, en el poder expresar Y pues bueno, por supuesto que eso siempre genera momentos de reflexión Y sobre todo momentos de acción De decir, bueno, pues los que aquí seguimos Vamos a seguir aprovechando todo lo que tenemos Y vamos a seguir dándolo todo Y trabajando por nuestros sueños Aprovechando todas nuestras capacidades Y le mando un saludo y un abrazo A mi querida Rosa María Que está ahorita siendo atendida por especialistas Y a su hija, mi querida amiga Rosa Isela También, amiga, te mando un abrazo fuerte Ya sabes que estoy contigo Y a toda su familia A toda su familia también Que de verdad me han dado Me han brindado su confianza Es una familia grande Que he tenido el honor y la oportunidad de atender Y de apoyar con homeopatía Y pues bueno, el día de hoy a todos les mando un abrazo muy fuerte Y pues vamos a seguir echándole muchísimas ganas Y apoyando a nuestra querida Rosa Para que siga adelante Y pues bueno, ya desahogándome un poco Quiero decirles que el día de hoy tenemos un tema bien interesante El tema es acerca del descanso Recuerdan que hace dos o tres semanas hablamos sobre el descanso La importancia que tenía en nosotros Y por qué debíamos descansar Y nos acompañó nuestro queridísimo invitado Noé Orozco Segoviano Maestro en ciencias Que pues bueno, es experto en temas de estilo de vida saludable Y por supuesto, el día de hoy nos vuelve a acompañar Para dar seguimiento a estos temas tan interesantes Pero el día de hoy lo vamos a enfocar a los niños Porque justo siempre que viene terminamos platicando Y vemos que hay mil cosas de las que podríamos hablar más Que no mencionamos, etcétera Pero esta parte del descanso en los niños El dormir en los niños es esencial para su desarrollo Para su salud y obviamente para que en el futuro tengan una mejor calidad de vida No solo en el futuro, también en el presente Entonces el día de hoy nos va a estar acompañando Noé nuevamente Y pues bueno, ya anda por aquí conectado Esta vez va a estar en línea Así que Noé, bienvenido, buenas tardes ¿Cómo estás? Checando aquí el audio Cabina, doctora Sandra ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Perfectamente, te escucho perfecto Oigan, es que estoy siguiendo la transmisión también por Facebook Live Y cómo extraño estar ahí en la cabina, de verdad Sí, también aquí te extrañamos Pero bueno, ¿cómo sigues de salud? Cuéntanos, ¿cómo vas? Regular, regular, hablando de estilo de vida y salud Los virus es inevitable, ¿no? Que entren al sistema Y pues así me pasó desde el fin de semana pasado Y pues sigo, mi organismo sigue batallando Y aquí lo interesante pues es que me vuelvo observador de mis propios conceptos que comparto Entonces, el sueño es fundamental Ha sido fundamental para poder recuperarme y hacer como un empujón de trabajo Que pues digo, tengo una avalancha de cosas que necesito hacer Y que quiero hacer más que tengo que hacer Entonces el sueño pues ha sido fundamental Entonces sí, el tema radioescucha, Sandra A mí me apasiona, me fascina Sobre todo como formadores Nosotros como, yo como asesor de estilo de vida Los padres y madres que nos están escuchando Los entrenadores, los profesores y doctores Creo que esta información que vamos a compartir va a ser bien importante Exacto, porque todos, todos tenemos contacto con niños Ya sea que tengamos hijos, que tengamos pacientes Que tengamos sobrinos Que a veces los consentimos también con las desveladas Que tengamos alumnos Y por supuesto que debemos conocer de las cosas que son importantes para ellos Y que tienen impacto en su salud, en su desarrollo Y el descanso es uno de los temas más importantes Es, 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 bueno, es que descanso tiene, tiene varias como aristas Como varios aspectos Aquí vamos a enfocarnos en el sueño Más, a mí me gustaría mucho también ir incluyendo en el Pues ahora sí que en la ecuación La parte de la relajación y de la comida y de la actividad física Porque hay actividad física que realmente ayuda a recuperarse, ¿no? Este, entonces, sí, voy a ir haciendo varias recomendaciones Ajá En ese sentido, ¿no? Entonces, pues, Sandra, empezamos, si quieres, con la Con los datos duros de cuántas horas necesitan los niños Dependiendo de la edad y adolescentes también En cuanto a horas de sueño, ¿no? Entonces, no sé si Sí, claro Queremos empezando por ahí Justo, justo en la promo del, del programa Yo hacía algunas preguntas, ¿no? A los papás, bueno, como abiertas Si sabes cuántas son las horas ideales que debe dormir tu hijo De acuerdo a la edad que tiene Si sabes o si le permiten desvelarse Y si saben qué impacto tiene en su salud ¿Por qué? Porque este tema también se me hizo interesante Porque justo en la pandemia Un poquito el contexto de lo que sucedió Con estos cambios en los hábitos Es que, pues, como los niños estaban en casa Con los papás, pues, en conjunto No salían, pero, pues, se desvelaban viendo series Viendo películas Al final, otro día no tenían que pararse tan temprano Para ir a la escuela Solo tenían la opción de levantarse, conectarse Y ya estaban presentes, ¿no? En, en la cuestión escolar Entonces, empezaron a ver una serie de, de irregularidades En las horas de descanso Y cuando empezaron los niños a retomar el, el descanso Pues, para regresar a la escuela Pues, resultaba que les costaba muchísimo trabajo Despertar, mantenerse despiertos Muy difícil volver a dormirse temprano Etcétera, etcétera Pero, lo que decían los papás Es que entre semana, pues, batalla Pero ya el fin de semana, pues, como no se va a parar temprano Pues, dejo que se duerma tarde, ¿no? Y entonces, para mí era así como el infarto de No, no, es que, pues, ni en la pandemia era lo saludable Y ahora, pues, tampoco, ¿no? Entonces, pues, dinos, compártenos ¿Cuáles, cuántas son las horas ideales de sueño Que debe de tener un niño de acuerdo a su edad? Pues, me eché un clavado aquí a investigar varias cosas, ¿no? Porque la, la, la especialidad que yo tengo es en adolescentes y adultos En niños tengo mucha, mucha, pues, conocimiento Más no es mi especialidad Entonces, me tuve que echar un clavado En ese sentido, ¿no? Para, para ir investigando Y encontré un, un excelente fuente de información Que es la Academia Estadounidense Y escuchen esto De Medicina del Sueño ¿Qué tal? ¡Wow! O sea, es, es una, un organismo especializado En investigar, promover Y, 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 e implementar, eh, prácticas y técnicas E intervenciones para el sueño Entonces, obviamente estos datos están basados En investigaciones serias, en, en ciencia Y más importante, este, personas que, o, o radioescuchas O, o youtubers que nos están viendo Es que ustedes prueben esto que les voy a compartir Y sean ustedes sus mismos, eh, ahora sí que experimentadores Y experimento Y vayan monitoreando el resultado de, de implementar este tiempo de sueño Bueno, les comparto Estas horas que les voy a dar Son horas, obviamente, basadas en las 24 horas Que incluyen las siestas O sea, cuando haces el acumulado de las siestas Y el tiempo de sueño durante la noche o el día Eso es lo que, idealmente, te debe de sumar Bueno, para los bebés, de 4 a 12 meses Eh, yo creo que esto ya, mejor ya se dieron cuenta Pero, de 12 a 16 horas Entonces, es una barbaridad de tiempo, lo que sé Duerme como bebé, ¿no? Claro, por eso Sí, exacto, adelante, Sandra Sí, que por eso la expresión, ¿no? De duerme como bebé Porque, uff, además de dormir profundo Duerme mucho Exactamente Porque, pues, digo, pues, que ahí estás Como una maquinaria Como una esponjototota Absorbiendo miles de bits de información Que necesita tu cuerpo procesar En el sueño, ¿no? El sueño es una maravilla Del cuerpo humano Y del organismo en general Porque, bueno, no solo los humanos sueñan, ¿no? O sea, muchos seres vivos sueñan, ¿no? Exacto Y mira, aquí ahorita Que comentas esta parte de que Guau, ¿cuántas horas duermen? La cantidad de horas que llega a dormir un bebé hasta 16 Pues justo tiene que ver con esta parte Del desarrollo neurológico que tiene Un bebé al nacer Está en constante aprendizaje Y maduración neuromotora, ¿no? Eso quiere decir que está aprendiendo Que va a ir adquiriendo Más habilidades motrices Para empezar a sentarse Para empezar a gatear Para empezar a moverse Con mayor coordinación Va a empezar a adquirir Más atención Va a empezar a aprender Las cosas que le enseñan A reír A aplaudir Estas cositas Que van desarrollando Los bebés Que parecen así De, ay, el bebé ya hace esto Todas sus ¿Cómo le dicen? Que hace sus este Bueno, todas estas cositas Que dan ternura Y que, ay, qué bonito Tienen que ver con este proceso De maduración neurológica Y con toda Con todo este procesamiento ¿No? De lo que se va aprendiendo Y justo se da Durante el proceso de sueño Por eso un bebé duerme muchísimo Porque Su aprendizaje es súper acelerado Exacto Y ese primer año de vida Es fundamental 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 Para el desarrollo Cognitivo, neurológico Fisiológico Ergonómico De todo nivel Entonces, obviamente El sueño Como nos estamos Dado cuenta Es una herramienta Fundamental Y en este caso Digo Ahí respetamos A lo que el niño O el bebé te dicta ¿No? O sea, no lo estás despertando Oye, ya te pasaste de sueño Claro Simplemente Lo dejamos de hacer ¿Por qué? Porque estamos Haciendo lo que Nuestro cuerpo necesita No tenemos Ninguna imposición cultural Sino simplemente Escuchamos A nuestro cuerpo Y esa es la invitación Primera que les hago A todos y todas ustedes Que volvamos a escuchar A nuestro cuerpo Y hagamos de lado Estas Narrativas Cultuales ¿No? O sociales Que a veces Nos impiden Escuchar Lo que el cuerpo Te pide ¿No? Bueno Exacto El siguiente rango De edad Es de un año A los dos años Y aquí se reduce El tiempo de sueño Que sería de once A catorce horas ¿De qué varía El rango De once a catorce? Bueno pues Como ya sabemos En algunos países La luz del sol Se reduce significativamente En el otoño Y en el invierno Entonces eso varía mucho Claro Varía también del cronotipo Que les hablaba la otra vez Que hay personas Que duermen más Otros que duermen menos Otros que Que despiertan en la mañana Otros que son un poquito Más nocturnos ¿No? Entonces De eso varía el rango ¿No? De once a catorce horas De sueño Acumulado Les digo Con fiestas De uno a dos años Ahora nos vamos todavía A la etapa preescolar Los niños Son niñas De entre tres Y cinco años Aquí vamos reduciendo El tiempo Pero todavía Fíjense De diez A trece horas De diez a trece horas Niños de tres a cinco Y tampoco les cuestionamos Oye estás durmiendo mucho Claro Simplemente los dejas dormir Cuando quieran Y como puedan Y exacto Es ahorita que decías Esta parte del llamado Del cuerpo en los bebés En donde los bebés No tienen como el gusto Por estar viendo TikTok Ni estar viendo videos Ni cosas así Simplemente hacen Lo que Lo que su cuerpo Les pide ¿No? Lo que Pues ya su cerebro Está programado Para aprender Descansar Procesar Readaptarse Volver a adquirir O percibir Volver a aprender Dormir Descansar Readaptarse Etcétera Etcétera Pero ya cuando Un niño Tiene por ejemplo De tres a cinco años Ya los veo yo Acá en el consul Que con el celular Se entretienen Hasta O sea Cañón ¿No? Y que pueden andar Hasta como de malas Pero no dejan No dejan de verlo Y entonces aquí Aquí hay un punto Importante Para Pues hacerle ver A los papás Que a esta edad Aunque el niño Se entretenga Con el celular O con algo Algo Digital Hay que considerar Sus horas de descanso ¿No? No permitirles Que estén mucho tiempo Utilizando este tipo De dispositivos ¿Por qué? Porque bueno Ahorita Ahorita vamos a comentar ¿Qué efecto tiene Pues la luz La luz azul Y las luces De los teléfonos En nuestro cerebro O en el estímulo Para entretenernos Y disminuir Este deseo De dormir Entonces Pues ya aquí Hay que Empezar a Hacer más correctivos ¿No? Con los niños Efectivamente Y aquí pues también Otra vez Es a Pues a invitarlos A empezar a Cuestionarlos Bueno ¿Qué tanto estoy Haciendo yo eso? Yo también ¿Qué tanto estoy Promoviendo que no Duerman Esa cantidad De horas ¿No? Exacto Obviamente Las condiciones Familiares Personales Sociales A veces No te permiten Y concretar Esos Esas horas ideales ¿No? Digo Estos datos Los sacamos De la sociedad Americana De medicina En donde Una gran parte De la población Pues los bebés Tienen su cuarto Los niños Tienen su cuarto Individual Y aquí en Latinoamérica Pues digo Yo conozco Familias Que compartían Un cuarto Díaz hermano ¿No? Exacto Ajá Entonces Este digo Que estamos hablando De unos factores Externos muy grandes Digo yo mismo Compartí recámara Toda mi vida Con mi hermano Y bueno Pues él era Más nocturne Pues estaba Oyendo Viendo la tele Gran parte De la noche Luego Mis tías Se quedaban Muchos años Con nosotros Y también Súper nocturnas Entonces pues mi calidad De sueño Era muy diferente Exacto Entonces pues ya Pasamos a la etapa Escolar Y aquí Empiezan otra vez Factores muy importantes ¿No? Porque ya estamos Enfocándonos en un Rendimiento académico Incluso atlético Deportivo De los niños De los niños Y niñas Que pues empieza A jugar un factor Importante En la ecuación ¿No? Por eso es que Necesitamos Concretar Esas horas Recomendadas De sueño ¿Para qué? Para que haya un rendimiento Mejor Y también Para que puedan Aprender Recuperarse De esas horas De trabajo Académico ¿No? Aquí en Latinoamérica Bueno pues los niños No me acuerdo Cuántas horas Vamos a las escuelas Cuatro o cinco En la primaria Pero hay otras culturas Que van siete u ocho horas Sí, claro Ajá Y digo Mucho más horas Ajá Ahora aquí En la Ciudad de México También hay una modalidad De escuelas De tiempo completo Este En donde los niños Pues entran a las ocho Y salen a las tres O cuatro A las cuatro de la tarde Si mal no recuerdo Recuerdo porque tengo maestras Que son maestras De tiempo completo ¿No? Con toda la intención Pues de apoyar A esas mamás Que se van a trabajar O a los papás Que trabajan toda la mañana Y pues que bueno El niño esté en la escuela Pero que además Haga alguna otra actividad Como no exactamente De tipo académico Sino deportiva O artística Exacto Entonces Como les digo Aquí tengo mi acordeón Entonces aquí El este El número de horas Ideal Es de nueve A doce horas Ajá Y yo creo Y me atrevo A aquí especular Que muchos De nuestros niños Latinoamericanos No llegan Ni siquiera Al mínimo De nueve horas Claro De sueño Sí, por supuesto Entonces digo Estamos hablando De nueve A doce horas Ideal Y por qué Porque yo he visto Muchos niños Que son las diez Once de la noche Están todavía Súper activos Ajá Entre semana Y pues a qué hora Se entran a la escuela Bueno a las siete Ocho Entonces pues eso No te cubre Las horas Exacto Sí, exacto Porque además Si entran a las ocho Y ya ahorita Todos están presencial Por lo menos Deben despertar Una hora antes Y si desayunan O sea Si tienen un buen hábito De irse desayunados Con calma Y todo Pues una hora y media Y si no está tan lejos De la escuela O si está lejos De la escuela Hasta dos horas ¿No? Entonces pues bueno Eso le va restando Horas a su descanso A su sueño Y obviamente A su desarrollo Neurológico Pero también A su crecimiento Exacto Exacto Digo Es un desarrollo En todos sentidos Ajá Y bueno Y ahorita Esta es la etapa Pre-adolescencia ¿No? Exacto Antes de que Pues exploten las hormonas Y aparezca el El monstruo O la monstrua Que es la adolescencia Decía una amiga Ese monstruo Que está guardado En ese cerro Exacto Dice Es que Es que de un día Para otro Parece que un alien Posesionó a mi hija Y la convirtió En otra persona ¿No? Entonces así Así nos pasa Ajá Así nos pasa Entonces obviamente Ahí las necesidades Pues se revienten ¿No? Entonces Fíjense ahí Tenemos que regresar A un mínimo de ocho Y máximo de diez horas ¿No? De sueño Ajá Y también los adolescentes Creo que son de los que menos duermen En mi opinión Exacto ¿Y por qué? Porque pues Digo Quieres seguir a la manada Esto lo comentaba la otra vez En nuestro En nuestra Emisión Anterior Ajá No te quieres perder No te quieres perder El comentario del TikTok O del Facebook O del Instagram Ajá O del Snapchat Que bueno pues Es que ahí Te lo perdiste Y ya O sea Se desaparece Ese comentario Ajá Cronotipo De dormir Si tú Tienes que dormir Temprano Ya estás ahí Modificando Una cosa muy importante Entonces Esos serían Las horas ideales En cuanto a Las etapas De desarrollo Obviamente Como adulto Yo Yo abogaría También por un Quizás entre Siete y nueve Siete y nueve horas Como adulto Claro Ahí Ahí se lo modificaría Un poquito Porque Digo Eso lo hablamos Otra vez Pero estamos Ahorita enfocándonos En la etapa Preadulta Exacto Y fíjense Les Ahora sí que Los voy a espantar Para que Oye Para que pongan atención Sí Bueno Pero mejor Vamos a espantarlos Después del corte Y Sí Sí Ya Ahorita nos vamos Al corte Pero Este Regresando Pues ahí viene Un dato De susto Así que no se vayan Síganos Y no tardamos Chao Oye 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 ¿A dónde vas? Bueno 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 Oye Burológ Oye Lo Lo Es Lo 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 Gracias por ver el video. Un show de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante es la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Hablemos de verdades! Y sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento se esperan. En tu programa, Las Netas, con Edith. Todos los miércoles, a las 3 de la tarde, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo, en su programa Vámonos Derecho. En el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés, para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX, punto com. La radio con sentido social. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en su programa Salud y Vida Plena, transmitiendo desde Proyecto Radio MX, con sentido social. Y el día de hoy estamos hablando del sueño y el descanso en los niños, con nuestro queridísimo Noé Orozco Segoviano, maestro en ciencias y especialista en estilo de vida saludable. Así que, estamos comentando de las horas ideales que debe de dormir, según la edad cada niño. Y nos tiene un dato perturbador. Bueno, la verdad es que sí puede ser como, más bien es para poner atención, ¿no, Noé? Bueno, en psicología del rendimiento y del ejercicio, hay varias teorías en cuanto a la motivación. Y hay dos formas, hay varias formas de motivación, pero hay una que es de evitación. Es decir, que tu objetivo es evitar una consecuencia negativa, ¿no? Entonces, hay gente que funcionamos o funciona así, de que si le pones algo, ah, mira, es que te va a pasar esto, entonces la motivación es muy fuerte, ¿no? De evitar ese posible incomodidad, ¿no? Hay otras personas que funcionan o funcionamos con reforzadores positivos, es decir, con una cosa que quieres alcanzar y es una motivación extrínseca o extrínseca. Intrínseca o extrínseca, es decir, motivación de dentro o de afuera, que pues es un objetivo constructivo alcanzar, ¿no? Entonces, les voy a dar los dos para que ustedes se agarren del que más les ayude para volver a alcanzar la meta, ¿no? Y chequen cómo, pues, siempre hay perspectivas, ¿no? Para abordar las cosas. Y bueno, ya aquí ya nos explicó el maestro desde el punto de vista de la psicología cómo lo podemos ver, así que arráncate. Bueno, fíjense, aquí las consecuencias del no cubrir estas horas de sueño, ahorita vamos a hablar un poquito más de otros factores de descanso, pero bueno, en cuanto al sueño, los chavitos y los adolescentes van a estar más irritables, entonces ustedes saben si no les apoyan a dormirse las horas que necesitan, ¿no? Claro. Entonces, esa es una consecuencia natural. Si no sacas a tu perro por dos días, ¿cómo se pone el perrito, no? Claro. Así de sencillo es este asunto. Todo irritable, inquieto, destructor, sí, por supuesto. Exactamente. Exactamente. Otra cosa es que les va a costar muchísimo trabajo concentrarse. Digo, ustedes desvélense dos días y van a ver si se pueden concentrar. Claro. Esa es otra. Entonces, pues, ¿cómo le vas a exigir a los, cómo dicen en Guatemala, a los patojos, las patojas? Así les dicen en Guatemala. No sabía. Este, así les dicen. Pues, que se concentren si no tienen los vehículos, los instrumentos, las herramientas para hacerlo, Las falsas sueños. La básica, ¿no? Haber descansado. Ajá. Por supuesto. Por supuesto. Otra, otra es que ahorita hay una epidemia de depresión realmente escandalosa, ¿no? Escandalosa. Ese es un tema también tremendo y, pues, es como un tema muy, muy escabroso, doloroso, pero es una realidad en donde en México la principal causa de muerte en jóvenes y adolescentes es el suicidio. Imagínate. Entonces, pues, bueno, esto también puede estar relacionado con el tema del sueño. Es que les voy a contar, digo, en psicología gestal nos explican que la depresión viene de un enojo mal manejado y, como ya les dije, la irritabilidad, la irritabilidad, pues, está presente, ¿no? Es decir, estás constantemente angustiado, molesto, enojado. Entonces, si no puedes manejar esa molestia o ese enojo, ese enojo se convierte en tristeza y después se hace una depresión temporal y luego se hace de crónica, ¿no? Entonces, pues, digo, o sea, priven a alguien de sueño y vas a ver cómo se va a enojar bien rápido. Por supuesto. Y cuando ya ese enojo es crónico, entonces, pues, ya no lo puede manejar el cuerpo y se hace en, 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 se vuelve depresión. Claro. Sí, por las emociones que están ahí sin, sin saberse canalizar, ¿no? Exactamente. Digo, esta es una vía para, para llegar a la depresión, ¿no? Este, pero bueno, hay, hay varias, pero la falta de sueño sí te puede llevar a una depresión, así de sencillo, ¿no? Como niño, como adulto, ¿no? Claro. Otra cosa es que ahorita, por ejemplo, con tantos virus alrededor, pues, el sistema inmune se baja, pero gruesísimo, gruesísimo. O sea, el sistema inmunitario se compromete mucho con, 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 cuando no estamos durmiendo lo suficiente, cuando la hormona del crecimiento no repara los tejidos y no, no crea todas estas sustancias que nos ayudan. Digo, tú sabrás mucho más de eso, Sandra, pero. Por supuesto. Pero el sistema inmunológico se necesita estar reciclando y, y, y fortaleciendo, ¿no? Constantemente. Y es que esto tiene que ver nuevamente con la hormona del estrés, con el cortisol, que, que también habíamos comentado en temas previos, digo, en otros programas, que cuando uno no duerme lo que le corresponde, le está mandando una señal de alerta al cerebro, le está diciendo, ¿sabes qué? O sea, no estamos durmiendo porque hay que estar despiertos, ¿no? Y si hay que estar despiertos es porque algo nos está poniendo en peligro. Y entonces, esta, esta como interpretación o esta señal en general que tiene el cerebro activa la producción de cortisol y esta, el cortisol tiene un impacto en toda la economía, en todo el metabolismo del organismo, pero uno de los impactos negativos son a nivel del sistema inmunológico, ¿no? El cortisol inmunodeprime, no le da la prioridad en, en, al sistema inmune, sino más bien es como espérate tantito porque ahorita nos vamos a defender, no reacciones hasta que haya pasado como el peligro, ¿no? Y eso favorece que, que disminuye el sistema inmunológico, que bajen las defensas y que obviamente seamos más propensos a, a enfermedades infecciosas o incluso a manifestar otro tipo de, de síntomas como inflamaciones crónicas, dolores crónicos, entre otros. Exacto. Y otra, y otro, otro factor cognitivo es que, pues, te va a fallar la memoria. Y sabemos, la memoria es fundamental para estar aprendiendo, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, ahí está otra consecuencia de la falta de sueño. Te va a doler la cabeza también porque, digo, esa es una consecuencia. Claro. Y, y echo ojo, papás, mamás, educadores, formadores, un gran riesgo de, 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 de obesidad. Porque como ya platicamos antes, cuando no tienes las horas de sueño, tu sistema está en alerta y vas a elegir los alimentos que no son los que te conviene comer, ¿no? Sí, y justo los que más nos estimulan, pues, son los azúcares, ¿no? Y, por supuesto, o sea, yo les decía que, que durante toda la carrera, aunque me desvelaba, aunque hacía guardias y todo, yo no tomaba café. Y les decía que no, pues, yo nunca lo necesitaba, como que yo tenía pila, ¿no? Sin café y sin, pues, sí, sin, sin, sin este estimulante de la cafeína. Pero después, ya que fui analizando mis hábitos de alimentación, descubrí que no, que no tomaba café porque tomaba excesos de azúcar, ¿no? O sea, pues, ¿cómo iba a necesitar el café si yo le daba un, un jugo de al litro antigripal? Que no sé si, si lo has probado, pero. Claro. Te lo preparan en cualquier puestecito de jugos que te encuentras en cualquier esquina ahí, caminando en lo que vas a la escuela, al trabajo, a donde sea. Y lleva jugo, la base es jugo de naranja, le echan un limón entero, le ponen miel, no sé cuánta, pero además lleva piña y pura fructosa. O sea, es, es pura, es azúcar, ¿no? Entonces, pues, yo me compraba uno y ya en el camino me lo compraba, me lo iba tomando, llegaba a mi clase, estaba tomando la clase y me iba tomando el jugo y me, y yo nunca necesitaba café, jamás tomaba café más que, para los exámenes ahí sí. Pero ya después descubrí que eso era porque le daba demasiada azúcar a mi cuerpo, ¿no? Y entonces ya cuando vi también el impacto que tenían estos shots de azúcar, que por muy natural que sea, pues son, es un, es un golpe de azúcar a tu páncreas, ya dije, a ver, ya, ya me tomé todo el jugo que me tocaba tomar en la vida, ¿no? Y este, ya vamos a corregirlo. Pero, obviamente, los adolescentes, pues, bueno, pueden tener diferentes hábitos y comer los azúcares o los estimulantes que tienen a la mano, los que tienen en la casa, los que tienen en la escuela y que comúnmente son carbohidratos altamente procesados, que no los nutren, que solamente les están dando como calorías y estimulante para estar despiertos, pero que al no nutrirlos a nivel celular, la célula sigue pidiendo nutrientes y les sigue dando hambre y ellos siguen comiendo lo chatarra y es el cuento de nunca acabar y además duermen súper mal y siguen queriendo más estimulantes. Entonces, pues, es así la forma en como, en como favorece, ¿no? La ganancia de peso e incluso la obesidad. Sí, es como comentábamos, ¿no? Esto es una, es un grupo de intervenciones, ¿no? El, el, la, el comer, el movimiento, el descanso y el sueño, ¿no? O la relajación. Por supuesto. En cuanto a descanso. Más, como hemos comentado en otras ocasiones, se ha descubierto que una cosa central es el sueño, ¿no? Este, que va a tener un efecto dominó muy, muy importante, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ya vamos a ir empezando con, con la parte de los reforzadores positivos. Excelente. Más, sí, pues, sí. Más aquí la invitación, otra vez a que seamos muy empáticos, muy comprensivos, este, muy compasivos con nosotros y nosotras mismas, de que estamos haciendo lo mejor que podemos como papás. A veces las circunstancias no se prestan porque tenemos tres trabajos y nada más puedo ayudarle a mí para hacer su tarea a las diez de la noche, ¿no? Entonces, digo, sobre todo en la Ciudad de México, las grandes capitales, el ritmo es, este, es sin parar, ¿no? O sea, es, 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 es muy intenso. Exacto. Exacto. Sin embargo, ahorita que, que les pase los reforzadores positivos, vamos a abordar brevemente los, las cosas que se llaman microdescansos, que son sensacionales. Que así como hay microestreses, ahorita les explico qué son, hay microdescansos, que eso nos va a salvar la vida y nos van a ayudar a que ya la intervención mayor se pueda llevar a, llevar a cabo, ¿no? Y los cambios, como ya lo dije antes, también se implementan poco a poquito, ¿no? Por supuesto. Sandra, ¿cómo vamos de, de, de tiempo? A ver si empezamos con los reforzadores positivos. Sí, sí, adelante, tenemos, eh, no, tenemos trece minutos. Ah, ok, pues adelante, entonces, miren, ahí les va, a los que somos más como, la vida es bella y positivos, ahí les van los, este, los reforzadores positivos, ¿no? Exacto, venga. Bueno, fíjense, algunos beneficios de, de tener una, una buena calidad de sueño, eh, como adultos y como este, en estos rangos de, de niños y adolescentes, pues es que voy a tener más energía, o sea, eso es, es, es innegable que voy a tener más energía. Voy a mantener mucho más concentración y mejorar mi memoria. Ahorita, si se dan cuenta, pues es como el lado opuesto de lo que les platiqué, ¿no? Voy a aprender mucho mejor, mi capacidad de aprendizaje se va a potenciar. Y obviamente voy a tener mayor capacidad de elegir la comida adecuada, ¿no? Más, digamos, la fuerza de voluntad, pero más que fuerza voluntad es mi organismo me va a ayudar a que eluje la comida a que más me beneficie. Reduzco el riesgo de sobrepeso, obviamente, y también reduzo los niveles de estrés, por supuesto, voy a manejar mucho mejor mi estrés. Y algo muy importante es que voy a reducir, eh, la, la posibilidad de adquirir o de contraer o desarrollar enfermedades mentales, ¿no? Como, pues hay muchas, ¿no? El Parkinson, Alzheimer, demencia, etcétera. O sea, imagínense el seguro de vida que le están comprando a sus hijos y a sus hijas, a sus, a nosotros mismos. Por supuesto. Con el sueño, ¿no? Por supuesto. Y les doy otros cuatro más. Este, obviamente, mejoramos el sistema inmunológico. Esto sí que es lo contrario que lo que les comentaba. Claro. Eh, voy a recuperarme en cuanto al organismo y en cuanto a la mente. O sea, voy a hacer toda esta limpieza mental en el sueño. Como les, lo has mencionado antes, Sandra, es la, la higiene mental. Exacto. O sea, si hay, eso pasa en el sueño, ¿no? Es como un barrendero que empieza literalmente a barrer las calles de la mente. Exacto. En, en la noche, ¿no? Este, fíjense, algo bien importante es que también se reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, imagínense. Y mira. En la epidemia. Ajá. Exacto. La epidemia que tenemos está, es que es, es una cosa que, ¿por qué no hacerlo? Y ya por último, aumentamos los años de vida. O sea, ¿en qué más, con qué más les vendo? De la intervención. El envejecimiento. Ese es otro de los positivos, ¿no? O sea, también disminuyen los signos del envejecimiento porque estás teniendo un mejor descanso. Exacto. Pues ahí está, ya, ya hice mi, 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 este, mi discurso de ventas. A ver si alguien compra la idea. No, por supuesto, y, y justo esa es la intención, ¿no? Del programa, de transmitirles las cosas buenas y de cómo, de cómo sí se puede ser sano y qué hacer para así lograrlo. Yo les digo que siempre, siempre he elegido yo trabajar como desde los reforzadores positivos, incluyendo en la consulta, no regañar a los pacientes, porque a ver, ¿por qué no hace esto? ¿Qué quiere? No, sino más bien ayudarlos a ser conscientes, ¿no? Ayudarlos a darse cuenta de, de que el beneficio que adquieren al corregir hábitos de alimentación, de descanso, de la misma higiene mental, es un beneficio propio, es para ellos, ¿no? Y entonces son los únicos que tienen la decisión, pero justo cuando las personas eligen desde, desde la conciencia y por lo positivo, no por miedo a lo negativo, pues el impacto en su salud es otro y la forma o el mantener estos hábitos es muchísimo más fácil, ¿no? Porque están bien conscientes de para qué sirve, no teniendo miedo. Por supuesto, por supuesto, el para qué es súper importante y, y ahorita que mencionas esto, Sandra, pues es, es mencionar los aspectos constructivos y, y, y los motivadores, reforzadores positivos, ¿no? Obviamente con los niños, pues es cuestión de ponerles el ejemplo, ¿no? Por supuesto. Ellos aprenden más viendo que con lo que les dices, entonces, si, si ellos ven que, pues no estás haciendo actividad física, si estás con tu celular todo el tiempo y si, y si no duermes lo suficiente, pues obviamente con qué, con qué ejemplo, con qué autoridad podríamos decirles a los niños, pues, digo, el estilo de vida se, se transmite con la implementación en uno mismo, ¿no? Exacto. Y como yo les he comentado antes, pues pruébenlo, o sea, no me crean lo que les comento, pruébenlo ustedes mismos y, y, y vean el efecto tan grande, ¿no? Y hablando de esto, pues los microestreses, pues son, desde que ya se me atravesó el cuate enfrente del coche o, este, o yo que me subo, como lo comentaba en otro programa, me subo al, a los microbuses y de verdad que voy súper estresado, porque, o sea, el riesgo de un contacto con otro coche es altísimo, entonces, este, voy muy estresado, ¿no? Y ya he tenido varios altercados con los choferes, ¿no? Porque, pues nadie les dice nada, yo sí les digo algo, ¿no? En buena onda. Entonces, lo que hago, pues es después de ese microestrés o macroestrés, lo que yo le llamo, pues hago, hago un poquito de caminar y, y respirar y, y decir, bueno, pues ya, ya bajé del, del estrés y, y, y me aseguro que, no sé, que camine, en lugar de caminar por la calle, camino en el camellón, si es seguro, donde hay árboles, ¿no? Ajá. Es, 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 eso me da un descanso de tres, cuatro minutos, que el, si lo repito varias veces durante el día, eso se llaman microdescansos. Ajá, ok. Las pestañitas, las pestañitas famosas que todo el mundo nos echamos en el metro. Por supuesto. Es impresionante, y todos los que vamos con los ojos cerrados a toda hora en el metro. Ajá. Esos son microdescansos, ¿no? Y yo creo que por eso es que vamos sobreviviendo aquí en la gran capital, con esos microdescansos, que les digo, eso lo pueden implementar ustedes, que los niños los implementen en el coche, que se van durmiendo, pues sí, son, son pestañitas y también, si pudieran, no sé, poner alguna música tranquilita o, o, o ver una imagen relajante o, o platicar con sus hijos sin celular, esos son microdescansos que, que van a ir contribuyendo a que, a que, pues, te recuperes de los microestreses y del, y del estrés mayor. Claro. Y que poco a poco vayas desarrollando el hábito de, de irte recuperando poco a poquito. Esas, esas pequeñas acciones sumadas son, son grandes intervenciones, ¿no? Ajá. Es como la homeopatía, yo creo, Sandra, digo, yo no soy experta, pero, pues, son pequeñas cantidades, ¿no? Exacto. Y, bueno, sí, la homeopatía te da, te da el estímulo vital, ¿no? Pero es como un estímulo ideal para, para lo que estás padeciendo. Y en este tema del descanso, pues, como dices, estos hábitos son bien importantes de corregir porque muchas veces vienen los papás diciendo, es que mi hijo no duerme bien. Entonces, quiero algo que le den para que duerma mejor. Pero si en el, en casa están viendo series hasta altas horas de la noche y quieren que el niño se duerma, pues, es, es difícil, ¿no? Como, como tú lo comentas, porque el niño va a querer copiar el ejemplo. Entonces, corregir el hábito es esencial, revisar cuáles son los hábitos de, de los niños y de los papás o de la familia. Pero si aún así vemos que hay un buen hábito y que a los niños les cuesta trabajo conciliar el sueño, porque, como decía, según el cronotipo, pues, puede haber variables. El tratamiento homeopático sí favorece, considerando la totalidad de la forma de ser del niño, no solamente en, en que le cueste trabajo quedarse dormido. A lo mejor también se despierta cada rato, es muy inquieto a la hora de dormir, si suda, si no suda, cómo es de carácter, qué gustos tiene. Todo, todo nos interesa de tal forma que el tratamiento impacta como en esta tendencia, en esta vitalidad que él tiene para, para poder conciliar el sueño de una forma más fácil o para tener un sueño más reparador y menos inquieto, sin que los medicamentos sean medicamentos que puedan tener o generar alguna dependencia, ¿no? Los medicamentos homeopáticos no son, no son miligramos de ninguna sustancia activa, comentaba por ahí en otro programa que lo que contienen son nanopartículas que, que estimulan nuestras nanopartículas y que, bueno, eso en términos de, de, de energía le llamaban dinamismo, ¿no? Algo que se mueve en nosotros, que nos mantiene activos, pero el dinamismo que, que esté en un medicamento homeopático, como esa energía va a impactar en la nuestra para podernos equilibrar, pero para poder lograrlo requerimos hacer un análisis completo del paciente, no solamente decir, ah, le cuesta trabajo dormir y entonces, pues a todos los niños que les cuesta trabajo dormir les voy a mandar Nuxvómica, ¿no? O a todos los que les cuesta trabajo dormir vamos a mandarles camomila porque, porque hay niños que son así de, de camomila, requerimos ver cómo es el niño para poder darle un tratamiento individualizado porque medicamentos a los cuales después, o sea, medicamentos que sirven para este tema de conciliar el sueño son muchísimos y cómo lo elegimos, pues dependiendo de la individualidad de cada paciente. Entonces, pues ese, ese, ese es otra opción en dado caso que se estén corrigiendo los hábitos o que si ya se corrigieron y el niño tiene esta, esta dificultad para dormir temprano o para dormir prolongado, que eso también sucede, se despiertan y ya no se pueden dormir, pues el tratamiento homeopático es una excelente opción para ellos, ¿no? Sí, yo, yo, yo estoy pensando ahorita en las intervenciones que complementarían la homeopatía, ¿no? Pues es simplemente, pues ir limitando el tiempo de pantalla, ¿no? Por ejemplo. Es algo bien, bien práctico, a veces difícil de implementar, pero eso va a tener un efecto mayor, ¿no? Y por qué les digo esto, porque nuestro, digo, tenemos dos millones de años de tener el cuerpo que tenemos como, como seres humanos y estas pantallas pues han llegado en los últimos 20 años, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no está diseñado para, 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 para manipular ese tipo de información, ¿no? Sí, claro. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para ver el atardecer, los árboles y, y el, la naturaleza, y de ahí nos agarramos para descansar, ¿no? Entonces, mi invitación, papás, mamás, pues es que si pueden, se agarren a sus chavos y confíesquenles el teléfono y obliguenlos, y aquí sí se va a valer obligarlos a que, a, a que, pues vuelvan a contemplar lo que es la maravilla de la naturaleza, ¿no? Claro. Y eso, eso se llama mindfulness, que en inglés, que es simplemente estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora, es algo que se nos haya estado olvidando, y no saben la maravilla que es eso de volver otra vez a estar en el presente, en el aquí y en el ahora, en tu cuerpo, habitar tu cuerpo y, y contemplar el, el, el universo, ¿no? O sea, se oye así muy, muy filosófico, más eso nos va a asegurar la salud y vida plena, ¿no? Exacto, y, y salud para nosotros y para los seres que más amamos, que pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños, y pues bueno, es una forma de seguir previniendo enfermedades importantes en el futuro, y, y justo ahorita hablando de prevención y lo que mencionabas acerca de la diabetes mellitus, como el, el dormir apropiadamente, incluso disminuye el riesgo, el día de ayer fue el Día Internacional de la Diabetes, y obviamente todas las, las, eh, instancias que se dedican a trabajar con pacientes diabéticos, pues estuvieron muy activas promoviendo y difundiendo temas acerca de, de la prevención, y pues bueno, saber que en los niños también es importante corregir todos los hábitos, el descanso es esencial, ya vimos cómo puede afectarles en, en el, en la forma de comer, pero, eh, la calidad de los alimentos también es trascendente, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a tener también aquí un invitado con quien vamos a hablar acerca de, de diabetes, y pues bueno, tengan presente que, que una forma de prevenir o de ayudar a que tengan una mejor calidad de vida a sus hijos con menos riesgo de esta enfermedad, pues es mandándolos a dormir, aunque les quiten el celular, ¿no? Bueno, pues mi querido Noé, muchísimas gracias, ya se nos acabó ahora sí el tiempo, pero creo que, que ahora ya no quedaron tantas cosas pendientes, ¿no? Como la vez pasada, así de, ay, no mencionamos esto y tal, 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 pero por lo menos este contenido ya está un poco más enfocado hacia, hacia los niños y, y adolescentes, y pues por favor compartan el contenido con, con todos sus conocidos en sus estados de, no en sus estados, en sus muros de, de Facebook, el día de mañana por ahí comparto el programa en YouTube y el formato que tenemos también como podcast que queda en Spotify, para que, para que compartan esta información porque de verdad es de impacto, de un impacto en la salud de, del futuro de nuestro país y de nuestro mundo. Exactamente, y yo cierro diciendo que, con esto que acabas de decir, de que, pues, no se quedó en el tintero nada, y pues así creo que sería bueno llevar nuestra vida donde menos es más, ¿no? Exacto. Que siempre queremos estar haciendo mucho y pues no acabamos haciendo nada, ¿no? Entonces, sí, menos es más, creo que ese es el mensaje que yo, yo me llevo y les dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noé, gracias a todos ustedes por seguirnos, y nos vemos el próximo martes en punto de las cinco de la tarde. No se pierdan su programa Salud y Vida Plena, hablaremos de diabetes, así que cosas bien interesantes también, y recuerden que la vida siempre quiere que ganen. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos, y contáctame por WhatsApp al cincuenta y cinco diez ochenta y dos seis tres noventa y siete. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las cuatro de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX, con sentido social. Gracias por habernos escuchado.